Amigos, buenos días. Hoy me he venido a un sitio súper chulo en Seminyak, en Bali, para hacer algo un poco diferente de lo que se acostumbra, que se llama Latourie y que es como un laboratorio, un taller para hacer tu propio perfume. Entonces acabamos de llegar, os voy a enseñar el sitio. Es espectacular, o sea, es muy chulo. Mirad. Cómo es de ideal todo. Entonces tienes... Todavía no hemos empezado, luego os contaré. Pero hacen talleres, puedes venir en grupo, individualmente, hacen talleres para niños. Y veis, tienes aquí todas las capsulitas para hacer tu propio perfume. Ahora veré la experiencia, os lo diré. Y esta es Nora, que es la dueña, que es divina. Cómo es de guapa. Y o sea, me encanta el lugar. Bueno, ahora os cuento. Bueno, para empezar, nos dieron un cuestionario para ir... te hacen preguntas así como personales para ir viendo por dónde va el tiro. No os voy a enseñar las preguntas porque es súper secreto, pero es muy chulo. Aquí está mi amiga Sheila rellenando el cuestionario. A ver, que seguimos aquí. Esto es espectacular, es muy guay. Te explican que en realidad, por ejemplo, los perfumes siempre se tienen que dividir en tres partes, que son las notas de cabeza, las de corazón, que son como las del medio, y las de base. Y tienes que ir mezclando. Y tienen todas las esencias dispuestas. Y tú vas eligiendo. Y bueno, hay todo un proceso que nos voy a revelar, pero de verdad es muy chulo. Y ahora voy a oler mi primer perfume, a ver qué tal. No me has enviado. Es muy, muy indonesiano. ¿Y si soy de la boca de traer un número 2? Pues me encanta. El proceso es que vas equilibrando y eligiendo según tu personalidad notas para hacer tu propio perfume y hay como tres pruebas que metes en estas tres botellitas y luego cuando ya tienes tu decisión final, las chicas que están allí lo crean y te llevas su perfume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!